Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Como me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa que no nos juramos letal sin testigos Aún prometimos el alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Un sueño que soñé Ayer Ayer Como me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos Y el alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Un sueño que soñé Ayer 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 Gracias.